Al principio era como una forma para sacar adelante a mis hijas, mantenerlas. Y con el paso del tiempo ha sido disfrutar esto, me encanta manejar, me encanta andar por la ciudad. Se entré de interinato, descubriendo a compañeros y con el tiempo me otorgaron una base. Entonces voy a cumplir cuatro años, no fue fácil, ¿no? Porque voy a decir que en su momento tuve muchas trabas, pero gracias a Dios aquí estoy. Hasta ahora he estado en tres módulos. Inicialmente estuve en el módulo dos, estaba en San Antonio, después lo cambiaron a Xochimilco. Ahí recorrí varias rutas. La principal fue Miguel Ángel de Quevedo a Santa Fe. Después estuve dos años, ocho meses en el módulo uno, que se me ha dejado muchísimas experiencias. Estuve en la ruta 34 Alfa, Santa Fe Valderas. Tuve la oportunidad de estar en los eventos Corona Capital, Xilatini. Me dijeron, a la jefa de gobierno le gustaría que una mujer la llevara. ¿Qué te parece? Perfecto. Yo no lo pensé, ¿no? Y ya después la disfruté. Participar en ese banderazo. Es una de las mayores satisfacciones. Y personal, personal, pues poder sacar adelante a los familiares. No tener que depender vaya de nadie para que mis hijas puedan estar bien. Que si ven que traemos un autobús limpio, que valoran el esfuerzo que hacemos por mantener la limpieza, ¿no? Pero que cada uno hagamos lo que nos apasiona. A mí esto me apasiona. Que se atrevan. Todas podemos, todas tenemos las mismas capacidades y los límites nos los ponemos nosotros.